Hola, me di cuenta que el alambre para hacer la bobina Moebius debe ser un alambre esmaltado como este aquí tenía un poco de alambre esmaltado pero no era suficiente en largo así que no me dio tantos ohm pero al menos ya me salió bien y no se me cortó porque todos mis intentos anteriores se me cortó aquí hice una y aparte lo hice con alambre sin esmalte así que igual no me iban a funcionar acá hice otro intento fallido y otro intento fallido bien acá al menos esta vez no se me cortó y te voy a terminar de mostrar de que por ejemplo aquí es donde hice la vuelta que va enganchado con el taladro viste y ahí no se rompió eso es importante porque si se rompe no te va a funcionar no va a ser una bobina y del otro lado estas son las dos puntitas que van atadas que son las dos terminaciones del alambre el principio y el final y del otro lado te queda así estas vueltas tienen que ser antihorario tienes que entorcharlo en contra de las agujas del reloj y luego tienes que pelar estas puntitas que están esmaltadas tienes que pelarlo con un con esto, con un cúter agarras el cúter y pelas ahí para quitarle el esmalte y poder medir te va a quedar como de un color gris las puntitas una vez que ya le hayas quitado el esmalte vas a poder medirlo con el multímetro por ejemplo ahí vamos a ver si es que tiene conductividad y pones uno en una patita en el extremo de la bobina y el otro en el otro y ahí está sonando significa que si tiene conductividad voy a hacerlo de nuevo para que veas bueno luego tienes que ponerlo ahí están los 200 ohm entonces toco con un pin una patita o sea una en el extremo de la bobina y después el otro y ahí me da 3,5 3,1 3,5 3,1 3 2,9 bueno ahí ya no se mueve más la bobina no me quedó bien me tiene que dar 4 ohm eso significa que me faltó alambre pero en sí ya al menos está hecha de la manera correcta solo falta ponerle más alambre para que funcione para que dé el 4 ohm viste por ejemplo si lo hacemos con un alambre que se cortó nada de eso va a pasar o sea a ver voy a hacer la prueba creo que este alambre no es esmaltado así que tampoco va a funcionar ves ahí no suena nada no suena le pongo en 200 y tampoco hace nada para que veas atento recuerda estoy tocando las dos puntitas de los extremos de la bobina así que esto no nos sirve que fue mi primer intento y además en el extremo se me cortó ves ahí donde hice la bobina donde estaba atado el taladro se cortó así que esto ya no funciona con esto pasó lo mismo también se me cortó así que tampoco sirve y esta tercera también se cortó y tampoco sirve la única que no se me cortó fue esta que lo hice con un alambre esmaltado pero no me dio los 4 ohms porque lo hice con menos de 20 metros lo hice con unos 15 metros o con sí con 15 metros así que hay que hacerlo con 20 metros si el alambre es de 0,32 así que otra vez a intentarlo y de todas formas te quería avisar cómo hay que hacerlo para que vayas a hacer bien la bobina y esta es la parte en la cual vamos a hacer el hilo con el cual vamos a bobinar nuestro cuarzo con este hilo recién vamos a bobinar de una manera especial que te voy a mostrar en otro video para darle la vuelta a la bobina así que ya sabes cómo usar el tester cómo usar el multímetro para que sepas si está bien entorchada y si está en los 4 ohms usando esa escala de 200 y acá para saber si ya tiene conductividad esas son las novedades de cómo voy avanzando en la máquina de radiónica para pedir tus deseos y ahora te voy a leer un poco de información acerca de este dispositivo de electroterapia que tira microcorrientes para purificar tu cuerpo creo que me han pedido información sobre él dice así el zapper de bobbeck emite suaves micropulsos eléctricos de onda cuadrada positiva que son inofensivos para el ser humano pero letales para los microorganismos patógenos que viven se reproducen colonizan generan toxinas y circulan por nuestro torrente sanguíneo produciendo las etiquetadas enfermedades estos micropulsos eléctricos son capaces de destruir estos microorganismos patógenos en pocos minutos ayudando a nuestro sistema inmune y órganos depuradores a eliminarlos totalmente de nuestro cuerpo físico así nuestro organismo queda óptimo para regenerar los daños aumentar las defensas y protegernos ya puedes usarlo media hora a dos horas máximo cuando tienes por ejemplo cáncer en el sentido más urgente cuando tienes que usarlo dos horas pero si es sólo para purificar tu sangre y protegerte de cosas como resfriados son sólo 30 minutos las frecuencias alfa corresponden a las vibraciones que se generan en una persona al meditar estar relajado disfrutar de la naturaleza y lograr el equilibrio entre el mundo terrenal espiritual este dispositivo electrónico es una herramienta terapéutica que fue creada por Bobbeck con el fin de ser un aporte a la humanidad para ayudar a equilibrar la salud mejorar las defensas naturales del ser humano fortalecer nuestro sistema inmunológico es un antibiótico potente y eficaz elimina parásitos bacterias y virus que se alojan en nuestra sangre permite que nuestro organismo se potencie y se regenere de manera natural nuestra salud mejora para siempre el uso del SAPER ha dado resultados altamente efectivos desde hace más de 40 años los beneficios están comprobados y documentados con miles de informes médicos sorprendentes alrededor del mundo puede ser utilizado por niños desde muy temprana edad adultos ancianos y también en mascotas esta tecnología fue creada y de patente liberada para los médicos y científicos Bob Beck Hulda Clark Royal Rife entre otros para ayudar a la humanidad con tecnología no invasiva y activadora del proceso natural de curación ¿qué beneficios tiene la terapia con el SAPER en mi cuerpo? estos beneficios principales que tiene el SAPER se encuentran las siguientes desaparecen dolores mejora la movilidad de las articulaciones cura y previene infecciones de todo tipo desaparecen resfriados y fiebres elimina los hongos mejora el nivel de pH en la sangre hasta normalizarlo 7,35 a 7,45 reduce y hasta cura las orillas y disminuyen hasta desaparecen las úlceras produce grandes mejorías en personas con VIH disminuyen las verrugas desaparecen las flatulencias detienen la picazón mejora el tono de la piel desaparece el acné detiene la caída del cabello disminuyen y hasta desaparecen los tumores ayuda a eliminar metales pesados elimina dolores menstruales aumenta la calidad mental y claridad del sueño es antidepresivo disminuye el olor corporal, bucal y de pies elimina la micosis la sarna y la caspa al mantenerte limpio físicamente por dentro mejora tu mente y emociones y mucho más enchufe la fuente de 9 volt a su única entrada del costado verifique que el zapper esté apagado off y la potencia en mínimo conecte las pinzas rojas y negras en un extremo del tubo de cobre o en el alambre de cobre enrollado o en los electrodos que venden en farmacias es decir según lo que tenga el zapper como electrodo cubra los tubos de cobre con servietas húmedas con agua y sal o agua de mar encienda el zapper presione el botón pulsar de color rojo por unos segundos si las luces parpadean es porque está encendido y pasando micropulsos luego suelte el botón y se apagarán las luces igual no es necesario ponerte un trapito con sal ni nada de eso puedes solamente tocar los electrodos que pueden ser de cobre o acero inoxidable o plata en el caso de ser parches presione con las palmas de las manos y huellas digitales los tubos para una mejor conductividad comience a aumentar la potencia lentamente hasta sentir una sensación de cosquilleo agradable y mantenga en ese punto poco a poco tras sesiones podrá aumentar para sentir más fuerte las micropulsaciones la sangre de nuestro cuerpo tarda un minuto en dar una vuelta completa por lo tanto en 21 minutos de sapeo correspondería 21 veces de limpieza de nuestra sangre por cada sesión bueno esos son los datitos que te voy a entregar hoy te mando un beso un abrazo muchas gracias por estar en mi vida y por ver este video por compartirlo te quiero mucho muchas gracias por esos comentarios que me dejas tan bonitos te mando un beso un abrazo chau chau